Música Desde la ciudad serrana de Tandir y con un invitado de lujo, un nuevo Profit 10, un capo del Ultra Trail, el señor Diego Simón ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo andan? Ha estado muy bien Bueno, acá disfrutando de esta maravilla natural que propone tu ciudad y bueno, para hablar un poco de atletismo ¿Cómo arranca tu historia? Bueno, cuando me inicié en el atletismo, yo me inicié cuando tenía 13 años, por el año 2000 Y bueno, yo jugaba al tenis y bueno, en ese momento mis hermanos corrían, así que los iba a ver a las carreras Y bueno, de un momento a otro también me empezó a gustar a mí, viéndolos a ellos Y bueno, estando en un ambiente deportivo también desde chico Y bueno, corría una carrera en el año 2000 de 7 kilómetros acá en la ciudad de Tandil y a partir de ahí nunca más iba a parar Ahora, dice la historia que mientras esgrimías los albores tenísticos, que el atletismo te salvó Porque rompiste un par de raquetas Sí, no un par de raquetas, pero rompí una carrera Eras como intenso Era bastante calentón cuando el tenis, sí, y la verdad que el atletismo me tranquilizó totalmente Porque corriendo soy bastante tranquilo, así que sí, fue como una buena terapia Y a partir de ahí sí, me dediqué a correr y la verdad que es mucho más tranquilo de carácter y demás Pero sí, en el tenis era muy calentón Calentón y con un pasado hincha de River que hoy continúa Porque me dijo que también eras muy intenso Sí, hasta los 12 años aproximadamente era muy muy fanático de River Ahora lo sigo, pero ya no tengo ese fanatismo Cuando era chico era muy fanático Ahora de vez en cuando lo miro ¿A qué punto? Cuando era chico Sí No, y cuando por ejemplo venían acá a hacer las pretemporadas Yo siempre estaba en todos los entrenamientos que los iba a mirar Y bueno, en todos los partidos siempre lo miraba Realmente era muy fanático Y bueno, hoy en día nada que ver No puedo ni comparar con lo que era cuando era chico Ahora, yendo un poco a lo que tiene que ver con la montaña y el correr en desnivel ¿Qué es lo que tenemos que saber a la hora de empezar en este tipo de superficie? Bueno, lo que es correr en la montaña es totalmente diferente al asfalto Justamente por eso, por el desnivel que tiene Y bueno, siempre vamos corriendo en un terreno que es inestable Entonces, a nivel de los tobillos sobre todo Hay que hacer un buen fortalecimiento A nivel de lo que es cuestas y bajadas también Hay que practicar las técnicas para subir, las técnicas para bajar Realmente, obviamente es importante tener una base de lo que es la pista De lo que es el asfalto Pero hay que implementar otras técnicas que no están en el asfalto Y bueno, eso se va practicando en los entrenamientos Y ahora, desde lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible Lo que tiene que ver con la alimentación, con el descanso, con la rehabilitación ¿Qué es lo que aconsejas hacer? Sí, la alimentación es fundamental Hay que llevar una dieta equilibrada Y respetar las cuatro comidas Tratar de hacerlas siempre Ya que la comida es nuestro combustible Como si el auto, si uno no le carga nafta Al auto se queda Acá pasa lo mismo Si uno no se alimenta bien, se va a sentir mal Se va a sentir desganado, sin fuerza, sin energía Así que la alimentación es fundamental Lo mismo también que los trabajos de prevención Lo que es el gimnasio, lo que es la quinesiología y demás No esperar a tener una lesión y demás Sino tratar de prevenirla Y ir todas las semanas a lo que es el gimnasio Cuando podamos hacer los masajes también Lo que es también un poco de osteopatía también Y demás que es fundamental para prevenir las lesiones Y a la hora de, sobre todo, las bajadas con piedras y demás Que nos vamos a encontrar en la montaña Uno esté más preparado y evite lesiones Si nunca hice nada, ¿es conveniente arrancar por la montaña? ¿O la progresión debería ser primero asfalto Después montaña o cómo sería? No, se puede arrancar pero arrancar con las distancias cortas Generalmente hay carreras de 5 o 10 kilómetros integrativas Y con poco desnivel porque justamente para los que se inician en la montaña Siempre suelen poner en las carreras una distancia corta Y con poco desnivel y con poca dificultad técnica Entonces está bueno arrancar por ahí Trotando, caminando, sin exigirse Sino sobre todo para ir adaptándose a lo que es el terreno ¿Te imaginabas representar que esto a lo largo de los años Iba a derivar en representar a la selección en un mundial? Sí, bueno, es lo que siempre soñó Desde el año 2000 que me inicié Siempre soñé con representar a Argentina en un mundial Y si bien uno sueña a veces es difícil que los sueños sean realidad Pero la verdad que trabajé durísimo En estos 17 años realmente trabajé mucho Dejé muchas cosas de lado para poder llegar Y bueno, sé que muchas veces no se puede llegar Por más que uno deje todo En mi caso tuve suerte también Porque un poco de suerte hay que tener Para que se den las cosas Si bien uno trabaja diariamente Realmente lo que soñé Y bueno, lo pude lograr Siempre bueno, canalizado obviamente A través de una pasión Pero alguna vez en estos costos Que hablabas de decisión que tuviste que tomar Para seguir al frente de la carrera ¿Te costó más de la cuenta? Y sí, uno pasa diferentes obstáculos Tuve lesiones complicadas Por ejemplo en el 2006 tuve una lesión muy dura Que estuve casi 3 años sin poder competir Pero también esos obstáculos Hacen que uno cuando la supere Esté más fuerte Y yo siempre digo que Si viene uno en el momento No le gustan esos malos momentos Son los momentos que después Te van a beneficiar Y te van a hacer crecer Si uno supera esos momentos Y te van a fortalecer Para poder seguir creciendo más aún todavía ¿Vamos a trotar? Sí, vamos Con Diego Simón Vamos a la pausa en este planeta de bienestar Porque siempre, siempre hay mucho más Quedate ahí que ya venimos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.